Ya estamos a tres meses de este 2014 y yo les recomiendo hermanos que se compren un calendario porque ya están muy baratos y no, no, no voy a vender calendarios cuando se acabe el servicio pero lo digo hermanos porque me gustaría que anotaran una fecha en su calendario, en dos semanas vamos a comenzar una serie acerca de Jesús, se acerca la semana santa y todos van a estar hablando de Jesús pero hermanos sabe usted quien es Jesús, pues si no conoce quien es Jesús yo le invito a estas series y si lo conoce todavía para que lo conozca mejor y para que lo anote ahí en su calendario esta serie se va a titular Yo Soy, pero la serie del día de hoy hermanos que es de dos predicas este, se llama Entre el Amor y el Odio entonces hermanos les invito a que abran su Biblia, ahí en Primera de Juan y hermanos prepárense para esta serie que va a venir en dos semanas porque ya está, ya está, yo me emocioné hermanos este, y hermanos no podía dejar ir febrero sin hablar del amor y la amistad pero hermanos dije voy a predicar el 30 de febrero del amor o de la amistad o algo así pero como ven soy muy distraído y se me pasó febrero porque no tiene 30 entonces hermanos dije no es buena idea entonces ya me compré mi calendario hermanos entonces hoy vamos a estar hablando acerca del amor en marzo este, y vamos a estar hablando acerca del amor y del odio hermanos porque entre todas las relaciones que tenemos como pareja, como amigos, entre padres, entre hijos siempre tenemos que conocer cuáles son las cosas que esa persona ama y cuáles son esas cosas que esa persona odia así para hacer más lo que esa persona ama y menos lo que esa persona odia y entonces, este, así vamos a poder entender un poco más y podemos cultivar esa relación a menos que a usted le gusta vivir en una relación tormentosa, ese es otro caso, verdad pero a todos nos gusta vivir en paz y hacer más de lo que esa persona más le gusta y más ama, verdad porque todos hermanos, todos tenemos cosas que nos gustan, verdad y cosas que no nos gustan tanto por ejemplo, si les digo hermanos a quien les gusta el sushi levanten la mano a quien les gusta el sushi, verdad y unos dicen, pues a mi no me gusta hermanos porque, no, nosotros como latínmonos tenemos que comernos todo bajo fuego, verdad y como mexicanos todo tenemos que freírlo, hasta la fruta quisieran freírla, verdad y decimos, no, no me gusta tanto el sushi hermanos las cosas no son hechas para comerse crudas, verdad pero otro hermano diría, no hermano, a mi me encanta el sushi de hecho, ahorita saliendo de acá me voy a ir a comer sushi no hay mejor que una comida saludable, verdad entonces el gusto se rompe en géneros hermanos pero, si nos preguntamos que es lo que Dios ama y que es lo que Dios odia para así, poder acercarnos y conocer más a nuestro Dios de una manera saludable de decir, que es lo que a Dios le agrada y que es lo que Dios aborrece que es lo que Dios no le gusta entonces, hoy hermanos vamos a hablar acerca de eso y hermanos, si ustedes no me conocen muy bien les voy a decir que a mi me encanta amo a mi familia amo a mis padres amo pasar tiempo con ellos siempre que los veo en determinados tiempos del año me encanta pasar tiempo con ellos haciendo quizá lo que un joven no le gustaría tanto hacer pero que a ellos les gusta hacer entonces vamos a hacerlo, verdad también me gusta pasar tiempo con con los que son también parte de mi familia Iben y San que juntos son los mejorados, verdad y en unos cuantos meses me van a ser tío y también mi otro hermano que se llama Iván y con su esposa también son los marmolejos, verdad y pronto también me van a ser tío entonces pronto voy a tener una foto así hermano con mis sobrinos, verdad así no, no que me voy a poner así no, no hermano entonces eso es lo que yo amo, verdad Iben en estos últimos años agregó a un nuevo miembro de la familia bueno, a quien ella considera de la familia es un perro cafecito este, chiquitito hermanos que si no se fija lo pisa y este, para que lo conozcan hermanos si usted no tiene cuidado este, si no tiene cuidado este perrito le puede robar el corazón verdad allá tenemos a nuestra technician trabajando, verdad este, trabajando todavía y hermanos si usted tampoco no se cuida este perrito este, y si se acerca demasiado no solamente le va a dar una buena gordita hermanos porque este, este perrito es bien enojón es bien enojón y el el nombre que yo le puse hermanos como inspiración este, estaba viendo la tele y pasaron el famoso spicy chicken sandwich verdad y dije pues vamos a ponerle spicy y le pusimos spicy pero spicy es muy enojón y un día hermanos este, yo estaba por ahí este, dije voy a sacarlo un rato al jardín y me puse a leer un libro en el jardín y cuando levanté la mirada el libro estaba bien bueno hermanos levanté la mirada y el perrito se había ido había desaparecido y dije ching lo anduve buscando por aquí por allá primero tranquilo hermanos luego si ya estaba corriendo como loco de aquí para allá dije no y ve no me va a dejar vivir más en su casa entonces lo anduve buscando y ideas empezaron a pasar por mi cabeza dije no, se lo robó un halcón no, se cayó en un hoyo de una hormiga no, que se lo robaron y que haces en esos casos hermanos no puede llamar a la policía entonces hermanos estuve buscándolo como por 30 minutos finalmente vi que spicy me estaba viendo todo el tiempo desde el jardín del vecino que él sabe que es territorio prohibido no se puede pasar al, 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 este no sé si legalmente pero no se puede él no puede ir al, al jardín del vecino y este ya lo traje entonces hay muchas cosas que me agradan de spicy es un, es este es fiel siempre que estoy haciendo ahí mi tarea siempre está ahí pero hay ciertas cosas que me desagradan sobre todo cuando desobedece pero para Ivette este ella lo ama a consideración de todo entonces hoy vamos a estar hablando de eso si quieren ya no se preocupen por la foto ya después lo conocerán al spicy este y eso vamos a estar hablando de eso el día de hoy hermanos dirá de spicy no, no de spicy no hermanos vamos a estar hablando del amor y, y, y hermanos eh hoy vamos a estar hablando acerca de lo que Dios ama pero para poder entender esto este tenemos que entender tres principios porque muchas veces nosotros no comprendemos muy bien el amor de Dios y el primer principio es que el amor de Dios no es una acción no es una acción Dios es amor entonces vamos a ir a a esto a primera de Juan 4 del 7 al 8 que nos dice que el amor no es algo que que Dios hace que Dios nos nos ama sino que es algo que Dios es Dios es amor primera de Juan 4 del 7 al 8 ahí en su Biblia dice amados amémonos unos a otros porque el amor de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces vemos que aquí el verdadero significado del amor es Dios la el significado de esta palabra es Dios es el significado más puro de la palabra amor y cuando lo pensamos decimos wow yo pensaba que la palabra amor era cupido pero no vemos que la palabra dice que Dios es amor pero cuando entendemos esto que la naturaleza de Dios es amor nos presentamos con un problema ¿por qué? porque nos preguntamos ok si Dios es amor ¿por qué no siempre siento el amor de Dios? ¿por qué no siempre siento la presencia de Dios si Dios es amor? y digo ¿por qué? entonces hay muchas razones porque nos sentimos ese amor y por ahí se apareció Spice yo creo y hay muchas razones porque no sentimos ese amor y hoy vamos a analizar tres razones tres razones porque muchas veces nos sentimos el amor de Dios y la primera hermanos es que quizás no estamos buscando a Dios como deberíamos nuestro creador que es Dios este y si usted lo conoce conoce al amor pero este él sabe que es lo que necesitamos porque él es nuestro creador él sabe que es lo que nos hace falta que es lo que nos sobra pero muchas veces nosotros amamos a las personas porque hacen lo que nos gusta lo que queremos y no tanto lo que necesitamos y después nos entendemos que ese no es tanto amor porque después cuando ya no sirven los desechamos ¿verdad? pero nos dice la palabra en Mateo 6.32 que lo primero que tenemos que hacer es buscar a nuestro creador porque él es amor y así vamos a poder entender lo que es el amor dice Mateo 6.32 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y usted se preguntará ¿pero qué serán en todas estas cosas? ¿qué se me va a ser añadido a mi vida? bueno pues puede ir desde un matrimonio bajo los estatutos de Dios saludable en el que usted se pueda regocijar y gozar puede ir también a una vida con propósito saber cuál es la dirección de su vida cuál es el plan de su vida que Dios tiene para usted y no usted para usted porque al final descubrirá que está equivocado y que ese propósito está mal porque Dios nos creó y él sabe cuál es el propósito para nuestra vida puede también ser saber la voluntad de Dios día tras día todos los días de la semana imagínese hermano saber qué es lo que Dios quiere que usted haga en esta semana que va a comenzar también el propósito de Dios es que usted viva una vida con gozo y fíjese que digo gozo y no felicidad porque la felicidad es temporal pero el gozo hermanos el gozo está con usted siempre y hermanos yo siempre lo digo los cristianos deben ser las personas más gozosas de todo el mundo que arranquen sonrisas a donde vayan y cuando haya algo malo que si le digan ah ese hermano me hace reír no sé cómo pero me hace reír a lo mejor porque es cristiano entonces debemos de ser llenos de gozo y todas estas cosas van a ser añadidas pero si primero buscamos el reino de Dios si primero buscamos el rostro de nuestro Señor y quizá hermanos no sintamos el amor de Dios porque rehusamos buscarle en ciertas áreas de nuestra vida quizá estamos aquí los domingos pero quizá los otros días de la semana ni nos acordamos de Dios entonces esa es una de las razones por qué no sentimos el amor de Dios se los voy a ilustrar mejor hermanos imagínense que yo digo hermano acabo de descubrir a la señorita que que me ha robado los sueños hermanos y yo sé que esa es la mujer que Dios quiere para mi vida pero yo no le voy a hablar hermano ni la voy a buscar no, no, no controlando los dedos ella va a estar aquí y usted me va a decir Irving estás loco eso no pasa ni en las películas ¿por qué? porque si yo quiero una relación con aquella señorita tengo que buscarla tengo que saber qué es lo que ama y qué es lo que no tanto le gusta qué es lo que odia para hacer más lo que ella ama y no tanto lo que ella odia ¿verdad? porque esa es una buena relación eso es lo que estamos buscando en todas las relaciones sobre todo ese es un consejo que le doy a todas las parejas ¿verdad? hay que hacer esto con cada relación que tenemos buscar, saber interesarnos un poco por esa persona muchas veces nos olvidamos de hacer esto con Dios decimos ok pongo mi Biblia después del domingo la pongo en el estante que se polvíe ¿verdad? oro nada más cuando tengo problemas grandes ¿verdad? y no busco a Dios no paso tiempo buscando su presencia y después decimos ¿pero por qué no siento el amor del Señor? ¿verdad? pero la palabra dice que todas esas cosas serán añadidas y en primer lugar buscamos la voluntad del Señor buscamos el reino de Dios y su justicia otra razón hermanos por la que no sentimos el amor de Dios muchas veces es porque nosotros no amamos como Dios ama y esto es muy importante y es algo que a lo mejor tenemos que guardar siempre en nuestra cabeza que nosotros no amamos de la manera en que Dios ama primera de Juan 4 del 9 al 11 es un poquito más adelante de donde estábamos en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados en sacrificio por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros hermanos esto esto pone la escala bien arriba darnos nuestro Hijo en amor a aquellos que a lo mejor ni siquiera conocemos y muchos de ustedes dirían no yo no daría mi Hijo por el hermano Irving la verdad no y hermanos yo todavía no tengo hijos entonces todavía no tengo que darles el no el día de hoy pero esto pone la escala bastante arriba de que manera el Señor nos amó de que manera el Señor nos ama y a pesar hermanos de que somos cristianos muchas veces no amamos como Dios nos ama hermanos si queremos vivir como Jesús vivió tenemos que amar como Jesús amó y Jesús dijo amen a sus enemigos como a sí mismos y nos gustan algunas partes de la Biblia pero otras partes las descartamos oh no eso no está en mi versión la versión Irving en español esa no está pero la Biblia nos dice que tenemos de amar a nuestros enemigos y cuando hablamos del amor ya nuestro concepto del amor empieza a ser destruido y va siendo renovado por el verdadero amor de nuestro Señor imagínense hermanos esto nos olvidamos siempre son las 5 5.15 no ahorita el hermano se tardó mucho imagínense que son las 5.15 y el tráfico de esta ciudad usted se lo imagina las 5.15 cuando todos están saliendo del trabajo y todos quieren llegar a la casa y usted tiene tanta hambre hermanos que el estómago hace un ruido como tigre toño y todavía tiene que ir a la tienda y tiene que comprar algunas cosas y la luz se pone en verde hermanos se pone en verde y la persona que tiene enfrente no avanza porque está ahí texteando está en el teléfono y es fácil hermanos enojarse con el claxon es bien fácil y yo se los digo por experiencia propia y nos olvidamos de amar como Dios ama bueno ya después ponemos la estación cristiana nos olvidamos y decimos un nuevo comienzo llegamos allá a la tienda agarramos todas las cosas que tenemos que tomar y si son como yo hermanos yo tengo el don de formarme en la fila que avanza más despacio de todas y tengo ese don no sé si ustedes hermanos pero le toca detrás de una viejita así de esas como la que estaban en la caja del chocolate bien tierna 71 años usted dice esa viejita me recuerda a mi abuelita y llega a pagar y todo marcha bien hasta que empieza a sacar los cupones y empieza a sacar los periódicos y empieza a sacar todo la comparación de precios con el precio de la tienda para que le den descuento y de repente hermanos entra una llamada y usted ya estaba a punto de hervir entra una llamada y sabe que su esposa el celular siempre suena igual pero usted sabe cuando su esposa está enojada y suena el celular y dice ching y ahí hermanos es fácil perder el control y enojarse y olvidarnos de amar de la forma en que Jesús ama y hermanos muchas veces no decimos nada guardamos con postura pero nuestra cara nuestro rostro dice todo lo demás estamos enojados y las hermanas las hermanas parece que los ojos cobran vida propia y empiezan como a ver al techo y así para allá y luego empiezan a hacer sonido y eso hermanos no estamos amando de la manera en que Dios ama hay una manera muy conocida de evangelizar que se llama el camino de romanos y ese versículo que vamos a leer forma parte de esta manera de evangelizar es romanos 5.8 y nos habla que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores y se los voy a poner un poco más sencillo hermanos tú no tuviste que volverte digno tú no tuviste que volverte merecedor para que Dios mandara a su hijo pero muchas veces nos olvidamos y pensamos de esta manera estamos aquí hay una línea aquí decimos no estamos bien mira los que están allá los que están allá ya los has visto como viven como se visten como hablan no nosotros estamos bien con el Señor estamos mejor que aquellos pero que pasa hermanos pasa que un día te levantas por la mañana te levantas por la mañana y entre la oscuridad vas a prender la luz y tu dedo chiquito se encuentra con un mueble en la esquina de un mueble y ¡ah! como duele hermanos duele bastante y dices cosas que no deberías de haber dicho palabras nuevas insultos nuevos y recuerda lo que decía tu abuelita que decía hijo con esa boca comes y continúas tu día ¿verdad? continúas tu día haciendo cosas que sabes que no deberías de haber hecho y diciendo cosas que deberías de no haber hecho lastimas a la gente que está cerca de ti y al final del día dices ¿cómo pude decir eso? ¿cómo pude hacer aquello? ¡ah! si pudiera volver el tiempo pero bueno y te das cuenta que ahora hay un gran hueco entre la relación que tenías con Dios según tu escala el hueco del pecado está más grande está más lejos el cielo y dices ¡ah! con mis propias fuerzas voy a escalar un poco ¿verdad? pero sabes que eso no te lleva a ningún lado y hermanos esto es cuando nosotros queremos ganarnos o queremos ser dignos del amor de Dios pero Dios sabe que no podemos ser dignos no podemos ser merecedores de su amor por medio de nuestras obras y ese es un pequeño problema del tamaño del universo que queremos agradar y merecer el amor de Dios pero dice Romanos mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros y mientras tú estabas del otro lado de la línea estaba un gran vacío tú estabas allá con el resto del mundo estaba aquí Dios y había un gran hueco que tú no podías pasar y Dios sabía que no podías pasar y decía por más que lo intenten no van a llegar a este lado nunca van a ser merecedores de mi amor por medio de sus obras pero voy a enviar a mi hijo para que muera por ellos y Dios manda a su hijo y es por medio de él que ahora nosotros podemos ser merecedores del amor de Dios pero no por medio de obras sino por medio de Jesucristo y solamente él es el camino y hermanos muchas veces esto es difícil de comprender porque hemos muchas veces dicho y hemos oído que dicen oh no es que ahorita no puedo ir a la iglesia porque hay unas cosas que tengo que trabajar hay unas cosas que no están muy bien en mi vida y tengo que trabajar con ellas no ahorita no puedo servir en un ministerio porque hay unos hábitos por ahí que todavía no me olvido ¿verdad? y el Señor se está fijando que tratamos de llegar al cielo por medio de nuestras obras y decimos no es que no puedo ir a la iglesia no puedo aceptar al Señor porque aún tengo que enderezar un poco mi vida pero el Señor dice que es solo por medio de él la Biblia dice que un hombre tenía muchas posesiones y él estaba diciendo ok voy a hacer esto y aquello era un hombre muy ordenado y trataba de hacer cada una de las cosas bien y dice el Señor hombre necio si supieras que esta noche la muerte va a venir por tu alma ¿y por qué el Señor le dijo eso? ¿por qué le dijo eso a aquel hombre? porque nosotros nos pasamos la vida queriendo agradar al Señor y por medio de eso llegar al cielo pero podríamos pasarnos una vida completa de orden y de agradar al Señor y de intentar agradar al Señor por medio de nuestras obras pero si no tienes a Cristo eso es en vano hermano puedes tocar cada puerta de la ciudad puedes volverte cardenal no importa si llegas a ir a Meca tres veces en tu vida eso no te va a llevar al cielo si no tienes a Cristo en tu corazón no sirve de nada hermanos Dios manda a Jesús para que quien le acepte tenga vida eterna pero muchas veces hermanos pasa este tercer punto nos sentimos indignos que no merecemos el amor de Dios hay otra ilustración hermanos para terminar este último punto que el libro de Génesis nos habla que la historia era que Adán y Eva estaban en el jardín de Eva todo marchaba bien estaban con la creación tenían una relación con Dios pero adivinen que pasó el Señor les dijo no pueden comer de este árbol de todo lo demás pueden comer pero este árbol no pueden hacer y adivinen que hizo Adán comiendo de ese árbol y usted dirá ah si fue la culpa de Adán no por la culpa de Adán todos estamos así hoy pero hermano déjeme decirle que si hubiera sido yo yo hubiera comido también del árbol a lo mejor más rápido y usted también entonces hermanos vemos que Adán come del fruto y que hace sus ojos se abren y se da cuenta que está desnudo y empieza a sentir vergüenza y se esconde detrás de un árbol cuando oye que viene el Señor y muchas veces es lo que hacemos nos escondemos detrás de un arbusto y decimos ok me escondo detrás de este arbusto de cristiano y pero si supieran los hermanos lo que en verdad pienso que la verdad ni me gusta ir a la iglesia hermano la verdad yo soy bien honesto no me gusta ir a la iglesia yo nada más voy por las galletitas y el café al final del servicio y el voleibol pero si supiera el hermano porque siempre nos dice del jueves y de la escuela dominica ya me tiene hasta el gorro pero si supiera la verdad y la verdad ni siquiera siento mucho amor a veces del Señor y ni leo en mi Biblia yo me sentiría avergonzado pero como estoy detrás de este arbusto me siento un poco más seguro y es lo que hizo Adán se escondió cuando oyó los pasos del Señor y vemos ahí en Génesis 3 que Dios le dice Adán ¿dónde estás? y esta mañana el Señor te dice también Irving ¿dónde estás? María ¿dónde estás? Marcos ¿dónde estás? y vemos que que Adán dice pues estoy aquí escondiéndome porque no soy lo suficientemente bueno y no me siento bien conmigo mismo yo siento que no soy merecedor de tu amor me siento inseguro y el Señor dice Adán ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿quién te dijo que no eras merecedor de mi amor? porque la Biblia dice algo totalmente diferente que dice yo te amo por sobre todas las cosas no te amo por algo que tú hiciste pero yo te amo porque eres mi creación y eres algo especial y vemos que desde ese momento con el pecado Satanás empezó a cambiar la idea y decir no Dios no está contento contigo mira la vida que llevas pero el amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados Efesios Efesios 2 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buena obra las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella y esa es la verdad hermanos que no tenemos que ser dignos por medio de obras porque dice el Señor yo mandé a mi hijo Jesucristo y ustedes son míos son mi creación hermanos en octubre del año pasado el número de ejecuciones por pena capital era de 499 y iba caminando quien sería el número 500 a la sala de ejecución y era Kimberly McCarty y era también la primera mujer ejecutada en 3 años de ausencia de ejecuciones de mujeres en Estados Unidos era la primera y hermanos ella estaba ahí porque en 1997 asesinó a su vecina que era una psicóloga de 71 años entró a su casa porque le pidió una tacita de azúcar como suele pasar y cuando entraron estaban ya en la cocina McCarty tomó un cuchillo y la mató y le arrancó el dedo para quitarle el anillo de bodas y venderlo y vemos hermanos que McCarty no siempre fue así ella fue una enfermera una enfermera que después fue adicta al crack y empezó la decadencia empezó vemos ahí si la decadencia grave pero cada uno de nosotros fuera de Jesús llevamos un proceso de decadencia hasta la muerte y sin Jesús no tenemos vida eterna y pensaríamos si no viéramos a través de Jesús diríamos pues ella no tiene solución las personas así si es mejor que las maten porque pues si las comparamos ella está muy lejos del cielo yo estoy un poquito más cerca yo no soy tan malo pero hermanos delante de de los ojos del Señor si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón con nuestros delitos y pecados esta mujer Macarty Kimberly Macarty y yo somos iguales porque el pecado no tiene tamaños y hermanos esta asesina condenada a muerte estaba un día esperando la fecha de su ejecución y alguien entró en la cárcel y la liberó y usted diría hay una loca ahorita por la ciudad no la liberó hermanos aceptó al Señor Jesucristo como única como único y suficiente salvador en su vida y hermanos hay hombres que literalmente están libres tienen todo lo que quieren todo lo que su naturaleza pecaminosa les pide todo lo que les causa placer lo hacen literalmente son libres pero están encadenados en sus delitos y pecados y fuera de Jesucristo están condenados a ir al infierno y hermanos estando ahí ya cuando le estaban administrando la inyección letal a esta mujer sus últimas palabras fueron esto no es una pérdida esto es una victoria ustedes saben a donde voy me voy a casa con Jesús los amo a todos fueron sus últimas palabras y hermanos hablando acerca de palabras una de las palabras más hermosas que yo encuentro en la Biblia es la palabra que nos describe cuando estábamos fuera de Jesucristo es que estábamos perdidos usted dice esa es la palabra más hermosa que encuentras hermano como que te va a regalar un diccionario pero déjenme explicarlo hermano la Biblia nos dice en Lucas tres narraciones nos habla de la oveja perdida nos habla de la moneda perdida y nos habla del hijo perdido la oveja perdida dice en Lucas 15 4 supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas muchas ovejas y pierde una de ellas o sea le queda noventa y nueve para los que no son muy buenos en matemáticas no deja las noventa y nueve en el campo y va a buscar de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría carga en los hombros a la oveja y vuelve a casa al llegar reúnen sus amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo ya encontré esa oveja que se me había perdido hermanos yo constantemente pierdo cosas y ando buscándolas por aquí por allá pero hermanos les aseguro que ustedes nunca me van a encontrar buscando algo que para mí no tiene valor si lo estoy buscando es porque es algo importante porque quizá es algo que tiene gran valor en mi vida ya sea sentimental o económico o lo que sea pero imagínense si un día me ve en la iglesia y hermanos viene preocupado porque se me perdió el chique el masticado de ayer hermano y no lo encuentro hermano no encuentro la pelusa que estaba en mi pantalón ayer pero no hacemos eso hermanos porque eso no tiene valor para nosotros pero el Señor dice ustedes son como aquella oveja perdida son como esa moneda perdida que tienen gran valor para mí y la palabra del Señor nos dice que el Señor se alegra cuando encuentra aquella oveja perdida imagínense como Dios celebra como Dios se alegra y yo me pregunto como Dios se alegra como sería celebrar con el Señor tener una fiesta con el Señor y nos dice la palabra del Señor que cada vez que una persona se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo en su corazón hay fiesta en el cielo y un día hermanos vamos a estar celebrando en esa fiesta hermanos Dios dice en su palabra que el pecado ha entrado en nuestra vida la Biblia lo dice y por causa del pecado yo sé que estás dolido el día de hoy estás quebrantado de alguna manera hay algo que no te deja tranquilo pero el Señor dice tú eres mío tú eres mi hijo y yo veo algo totalmente diferente un día he llegado a pensar no yo ya me alejé bastante del Señor ya he llegado a un punto en que el Señor ya no me puede alcanzar y te ves quebrantado te ves dolido y el Señor dice tú ves una una creación quebrantada dolida pero yo veo algo extraordinario yo veo una nueva creación algo que en mis manos podría ser una obra maestra y usted dirá bueno hermano pues me gustó su predica pero no ha respondido a la pregunta inicial de qué es lo que Dios ama qué es lo que a Dios le agrada hermano Dios ama tomar a gente dolida a gente quebrantada y hacer cosas hermosas cosas maravillosas hermano hermosas se hermosas ha hermosas Gracias por ver el video